Tránsito Más de 26.500 usuarios han sido sancionados este año por intentar ingresar a Transmilenio sin pagar. En uno de los casos más recientes, un hombre quedó colgado de la reja de los separadores, poniendo su vida en riesgo. Camilo Ramero nos entrega más información. Adelante. Aníbal y televidentes, aquellas personas que infrijan esta medida y que hagan estas actividades irregulares tendrán que pagar una sanción entre 133 mil pesos y 266 mil pesos. Así es como cientos de personas se evaden el pago de servicio de Transmilenio. Según la policía, son miles de comparendos que se han realizado en lo corrido del año. De enero a la fecha se viene sancionando 26,686 mil comparendos, dando aplicabilidad a la ley 1801. En el mes de mayo se viene sancionando 5,549 comparendos. En un video quedó registrado uno de los casos más recientes en el que por intentar ingresar al sistema de transporte público, vayendo el pago, un hombre quedó colgado en uno de los separadores de la reja. La policía viene desarrollando estrategias para que la ciudadanía no realice estas actividades. Estrategias que vienen realizando son como intervenciones a las diferentes troncales dentro del sistema de transporte masivo, las cuales son más afectadas como la troncal Américas, troncal Centro y troncal Caracas. Algunos ciudadanos están en contra de estas actividades, mientras que otros las aprueban. No respetan al pueblo colombiano ni a la gente. Siempre están mirando a ver cómo hacen el mal y cómo eso, por qué no. A mí muchas veces están así y los mismos estudiantes les dicen, pasa, pasa señor, pasa. No, 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 no tienen que comprar sus pasajes siempre y pagar, porque para poder progresar hay que pagar, porque si el país se viene abajo, pues todos nos venimos abajo. Pues es muy malo porque a uno sí le quitan, porque a mí me quitan muchos pasajes y los demás sí se colan. Sí, está bien que lo hagan. Sí, está bien. La sanción al intentar evadir el pago en el transporte público que vale entre 4 a 8 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, aproximadamente entre 133 mil pesos y 266 mil pesos.